La playa y la arena, conmigo mi neta, me la paso bien Uh oh, uh oh La playa y la arena Cae la noche, y aquí estoy Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que salga el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol